Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Panteo en jungla, vamos a ver qué tal chicos, me haces turnos a la creación, como siempre. Y pues estoy con todos estos aquí en la partida en curso. Saluden, Wizz. Hello. Bueno, nos van a saludar ahora. Hola. He concentrado después, pero bueno. ¿Por qué cuenta la intención? Vale, gracias. Estaba pensando en rankearte ahora de una, como tengo la W. Puff, nada, expuse, no sé. Venga, va, métete, métete todo por él, sin miedo, sin miedo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Dale. Pero múvete, cabrón, que tenía el tornado. Bueno, ha gastado Fla, nada, es worth. Nada, tranquilo, ha gastado Ward. Uy, Ward. Flash. Es worth. Ahí después, después de echarle la W, en vez de tirarle la Q, le he tirado ledo un básico por el red, más que nada. A ver si al menos lo ralentizaba. Vale, directos al blow. Total, tomo el mine. La RG Pantera está bastante bien en jungla, por el tema de la pasiva también. A me de que mete un WoW y esa. Me farmea bastante bien. ¿Quién es el jungla de ellos? Ah, Gragas. Sí, Gragas. Tiene un buen raid de la hostia ahora. Lo más seguro es que suba a top, a la bestia. Eh, uh, es que has puseado, pero me dan ganas de subir, eh. Vale, a Gragas te va a ir segurísimo, segurísimo, tío. Lo único que soy nivel 2, tampoco me gusta esto estar bankeando sin parar. Mmm, ya, pero es que no, no sé yo, eh. A ver, voy. No hay un puto comien, eh. Te ha caído un warsito. Por ser tú. Bueno, 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 me voy a gastar flash otra vez. A ver este. Está bien. Ahora ni el de min ni el de top tiene flash. Algo es algo. Y encima ahora muere. Y muere en mi, me cago en la puta. Cabrón, que no tiene flash ya, eso, tío. Me voy a prender el día, ¿qué? Puta vida, Tete. Ya sé que no me he quedado. No, no pasa nada, tío. Es Yasuo. Se me da muy mal pelar contra Yasuo también. Así que mala mía, no estaba atento. Sí. Tranquilo, tío, tranquilo. Yo te perdono. Ay, bardito, bardito. Mira tu bardo. Bueno, y bardo, a ver. LOL. Bardo tiene miedo. Le han metido un pobre susto. Le han metido un susto en el pecho al pobre. Ya no quiere acercarse. Hombre, pues no me va a ir. Hoy pensé que se acercaría más. Voy a mid. Voy a un war en río ahora, cuando puedas. Y me da miedo, pero voy a mid. Va a pushar esto y... Estoy yendo, ¿eh? Pero no puse, es justo cuando voy a... Pero cabrón, que te he dicho que iba a mid. Y puse, es que me cago en la puta. Y hace la E y todo, pa' pushar. Joder, el chaval. Me cago en la puta de horas, tío. Y postearte, cabrón. Joder, colega. Pues nada, iré en un rato. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Ay, qué bonito! Qué bonita queda eso. Bien, bien, bien. Chocala, tío. Dale. Pero chocala, tío. No, Paul, no la has chocado. Estoy premiando, tío. Buah, buah, buah. Y no la has chocado. Ya no te gankeo. A ti no te gankeo. Ya no te lo mereces. Al, 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 al. Pero bueno, ¿y este bullying? Que no me queda mal. Buah, estaba queando y sigue sin chocarla. Buah. Ok, ok, ok. Vale, vale, vale. No. Nada, pa' culo. Tío, eso es un mierdas, tío. Eso es un mierdas, tío. Sos. Sos. Es un volumen. Uy, estáis puestados en bot. Sí. Estamos aprovechando. Creo que la mami le metió miedo al pobre bardo. Muy bien, muy bien. Así se hace, joder. Así se hace. Bardo ya va por las noches a dormir. Qué, cuidado, que está por aquí Yasuo. Ya, compensado. Yo creo que baja, eh. Está bajando Yasuo. Sí. Ok. El amigo de Paulo se está bajando. Sí, que va. Sí, mírala, eh. Sí, sí, sí. Puede ir a bot, eh. Uh, tiene ulti, me da miedo aún. Pues está ahí, está ahí, está ahí Yasuo. Vale, vale, el... Vale, el... Vale, el... Vale, el... Vale, el... Cuidado, que no tengo... No tengo bomba nada, pena. Ok. Es el infernal, eh, chicos. Tienes el nuestro. Me gustaría ir a bot. No pusís en bot, a ver si os puedo banquear en una de estas. En cuanto saque la ulti, voy a bot, sí o sí. La buena de panteón jungla es eso, que con la ulti es que es la hostia. Para el tema del gankeo y tal. Está bastante chuli. Me gustaría ir a bot, por ejemplo, a bot. A mí, por joder a Yasuo más que nada, porque es Yasuo y le tengo asquito. Pero no se lo sabe. Me gustaría ir a todos los lados a O. Pero, claro, por otra parte es gankear a Paul. Ay, no sé. Confía en ti, si me cojones. Sí, voy para allá. Sí, ahora te babysitio en top. Vale, tienes ulti, ¿no? Vale, perfecto. Puedes iniciar esas mierdas. Vale. No creo que tenga guard. Vale, no, no tiene guard ni de coña. Va, go. Quédatelo. Perfecto, vale. Bien, bien. Buena, tío. Igualmente, loco. Vale, tengo ulti. Voy a to... No, tiene toda vida. ¿Gragas está FK o es que está haciendo FK fan? Porque, joder, tío. Acá no aparece. Aquí. Vamos a por ahí, venga. Go, 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 go. Go, chico, go. Turrrrrum. Vale, me está haciendo bien el focus. Como lo que haces es de huirte, eh, que ya tengo ulti. Totalmente. Te prometo lo que tiene que dar. Está bien. Poder más por pardo que por... Has ido con toda la mol. Es por aquí, ya. Que no se me olvide, se me olvide mucho. Tío, es panteón, tío. Está bien que me fede. La chaya. Se me olvide mucho. ¿Qué? Dime, dime, no te escucho. No, no, se tiró para allá. ¿Qué me has dicho, Paol? Nada, nada, quédate, quédate. Nada, déjamelo, déjamelo porque es que he gastado muchísimo, man. Ahora te vuelvo a gankear, hijo de más allá. Y le hacemos aquí. Y a eso le tibíamos porque creo que lo he matado. Ya ves. Vaya, su no está aquí. Puede ir a bot o a... Vale, chicos, tengo ulti, eh. Tengo ulti. Uh, ya su bot. Vale, aguantad todo lo que podáis. No creo que llegue, pero... No, porque no tengo nada. Hay un puto coming. No tengo nada. Vale, chicos, tengo ulti, eh. Tengo ulti. Joder, que alcance tiene la ulti, ¿no? ¿Se la han aumentado? O... Hostia, chaval. A ver si va y tiramos a esa ya. Puede ir, eh. Puedo ir, eh. Puedo ir, eh. Tira ulti. Es que está muy... Es que estáis muy propios. Nada, vamos a... No, no te vayas. Mierda, Drake, tío. Anda, mira, si el Raga se está vivo. Qué guay. Es la Raga, tío. Vivo. Yo creí que estaba mal, yo qué sé. Yo digo, este está pecado. Este se ha ido a jugar a la Play o algo. No, 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 está aquí, está bien. Guau, lo que meto. Hostias, espérate. Uh, creí que había puse algo. Me gustaría hacerme el Drake. O venís. Hostia, no, está bardo. No, 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 no. Ya no, ya no quiero. Tengo una, hostia. Dale, si quieres. Vale, espérate. Tengo ulti ya. Coño. Hace todo con AD Carry me pasa mucho. Entro mucho en modo autista. No, mierda. No. Le tiraste al prender. Y al gordo me lo quedo. Eso sí, eso sí lo he echado a puesta. Voy para allá, voy a top. Estoy yendo, ¿vale? Tengo ulti, eh. Tengo ulti. Vamos a tirtear, ah. Coño, espérate. Voy a patita que yo no... Llego antes. Estoy yendo. No hay un puto comín. No hay un puto comín. No hay un puto comín. Vale, graba esta aquí. Está aquí un graba. ¡Uep! ¡Uep! ¡Jajaja! ¡Uep! ¿Qué cojones? Nada, llego, llego. Nos adelantamos un poco. Una buena, eh. Y ya está. Perfecto. Tengo ulti. Muy buena, chicos. Muy buena. Espera, dejemos lo que pusieran esa wey mejor. Vale, sí. Lo probamos ahora. Graba está por aquí, eh. Leona. Mmm... Ok. Vamos a para el gordito. ¡Holing! Ya ves. Ahí está. Le roba... ¡Jajaja! Le roba todos los pollos, tío. Ha hecho el maide y le ha hecho mal. Vale, vaya su, eh. Sí, sí. Me he dado cuenta. Bardo no está. Me quería hacer aquí un hijo. Pues haría hacer el Drip porque es el infernal, pero... No sé. Vale, vuelvo a... Bueno, habrá guardeado, imagino, ¿no? Vamos a ponerlo. Se lo hacemos otra vez, tío. No, no, no. Ya, ya veo. Qué mierda. Nada, yo creo que ha guardeado esta vez, eh. Pues está jugando muy pussy, que es una opción también. Tío, que no hay nada mejor que hacerle la vida imposible a un Yasuo. Es como... Te sientes... De puta madre, ¿eh? Aquí es, eh. Te sientes poderoso. Anda, cuño, mira. ¡Hi! ¿Qué pasa, graga, guapetón? Voy, voy, voy. Hijo de puta. ¡Cabrote! Voy. Es que la puta del barrido es eso. Que le da visión y crea que no. No he callado su, eh. Sí, ha guardado ahí, ha guardado ahí, ha guardado ahí. Chicos, los de bot, veníos al Drake y no lo hacemos, que es el infernal, tío. Obre. Sí, esa ya no creo que venga. Se acaba de gastar ulti y todo. Perfecto. Sí, como veo pussyados en el momento, perfecto. No he dado ni una, eh. Porque vamos, no le he dado ni una. No, si hubiera tenido yo flash, es que lo tengo de 30. Si hubiera tenido flash, sí, creo que la voy a haber matado. Vale, perfecto. Y se lo pueden, a mí. Ya, le lo he matado, yo. Sí, ese, el es Mike, que me lo he tirado de puta madre. Vale, voy para allá, eh. Voy desde aquí, voy desde aquí. Ay, puto, comín. Vale. Ay, coño, tiene pink. Ah, tienen pink, tío casco. Sí, digo, yo creo que también esto, porque se han ido para atrás rápido. Sí, sí, tiene un pink, precioso. Wow, joder, lo que meto, ¿no? La voy a tirar solo PUS. Ey, que viene Gragas, qué susto. Vamos, PUSEA rápido, coño, vamos, Draven. PUSEA. No, tío. ¿Dónde vas? Buena, buena. A matarla. Ah, ahí, puto, comín. Estoy yendo, avanza por Bardo. BARDO. Tengo W en breve, ¿sabes? No, hijo de puta madre. Qué puto. ¡Pues, púntala! ¡Toma! Vámonos, vámonos. Vamos, vamos a PUS. Eh, ya subo a top, eh. Vete, vete, que vaya. Muy buena, chicos. Vete, 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 que vaya, subo. Buena. Va, rompemos bot, perfecto. Que vaya, subo a top. Vale, me voy a base y voy a top, ¿vale? Nada en dinero y sobre prostituta rusa. ¿Qué? No, tío. ¿Qué coño? Qué buena, qué buena, chat. Voy, voy. Esto leo el chat y leo eso. Decir que sí. Sí, hombre. Estás tú que no me pillan, sí. Contra Narsus y Regas, la cuchilla negra nos va a venir bastante, bastante bien. Tengo ultias, estoy subiendo a top, ¿vale? Aún no llega. Pero espérate, espérate. Espérame, ¿eh? Fizz. Me tiro, ¿qué? Que te conozco. Aún no me llega la ultia, espera. Aún no me llega, casi, pero no. Casi, pero no. Casi, pero no. Venga, va. Go. Go, 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 go. Vamos, vamos. Vamos, Wizz. Bueno, super. Te paga, cabrón. Va, que se la quede... Toma, quédatela. Uy, qué ganas de tirar un agua ahí. Así me gusta. Di que sí, campeón, di que sí. Vale, hostia, espérate. Estoy yendo a mid desde aquí, ¿vale? Nah, te lo haces solo. Nah, te lo haces solo, te lo haces solo. No creo. Hostia, ¿qué coña? ¿Qué coña ha pasado ahí? Te has comido el tornado, ¿a que sí? Cuidado que es fuerte. ¡Ay, paulcito! Te comiste el tornado. Esto sale por aquí, ¿eh? Piri, pipi, piri, pipi, 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 pim. Vale, estaba hecha ahí aquí. Coño, ya, ya, ya. Lo he visto, lo he visto. Guay, el support. Si, si, se salió aquí. No, quédate entonces. Que se quede Draven. Dí que suba ahora. Vale, ese es, ¿eh? No sé dónde están. Cuidado. Están aquí en mid, eh. Ah, no, Yasuo se va. Vale, mira, Gragas. Gragas va a top. Ah, vale, que estás ya. Vale. Por un momento, Diego, no voy a seguir este Ramble. Han ido, eh. Eh, Yasuo está aquí. Está en bot otra vez. Sí, Sai ya está en bot. Pero bueno, ya que estamos aquí, tiramos del medio. Sí. Mete buenas hostias, Panteón, eh. Tengo ulti. Luego suba el nuevo campeón, Annie. Vale, vale. Yo subo a Annie. Tengo flashfield. No sé cómo es ese campeón, pero... No, no. Lo he tirado. No. En 10 segundos tengo ulti. Yo la tengo ya cuando... Vale, estoy yendo a top, ¿vale? Esperame, esperame, esperame. 3 segundos, 2. Hombre, si tiramos torres más antes, pues... Voy, vamos. ¡Gugu! ¡Hola! ¡Ay, que me subió! Quédatela. Espérate. No, lo que he metido con la Q, tío. LOL. Sorry, macho. Te prometo que no me la quería quedar más. Joder, la hostia que le he metido, tío. Madre. Eh, tú, tú, atento, eh. No están aquí, eh. Está chaya. Ah, sabía que estaban gravas por aquí. Por eso me daréis la vuelta. Menos mal que no he seguido. Me tiramos la torre y llame, eh. Toma, el pink te lo dejo, ¿vale? Toma. Joder, que es majoso aquí, coño. De nada, eh, tío. Ahí, ahí. No te dejo las kills, pero te dejo los war, chaval. Te quejarás. Vale, vamos a leer Aldo. No hay un puto comien. Voy. Si te parece, eres Nasus, no sé. Y aún así ha ayudado más en mid, pero bueno. No. No. Yo, fíjate, que te diría mejor a top y les pillamos. Que son... Mira, vení, vení, vení. Que aquí antes tenían pink y ahora no. No creo que tengan ward. Con suerte. No uses eso. Ah, que jodan. Lo que te curo no, pavul. Madre mía. Oh, vámonos. Vamos ya por la torre top. Tenemos heraldo aquí. Venga, vamos. Yo, si se acerca alguien, le doy cola, eh. Todo chulito, resuelo, ¿no? Lo que me he hecho, heraldo. Adiós, torre. Vamos, eh. A ver si coges alguno. Es muy sano lo del heraldo. Sí, la verdad que sí. Si se usa bien, es la hostia. Vamos, eh, por chaya. Oh, la verdad que pille. No, es que agragan no, que está muy corto. Va a usar ulti ese agragan. Lo estoy viendo. No, ya no. Chicos, atentos. Ahí sí. ¿Decías? Es que la W tiene demasiado cc. Eh, cd, querido. Hay que romper esto, eh. Vamos a intentar romper esto, así, así. Ay, mira, eso no. Me va a ir curándome. Y que sí. Vámonos. ¿Vamos con un dragón o qué? Vamos. Ay, ay. ¿Qué te tira? Oh, por un Yasuo también. Mira, moviendo. Ay, para que no me diera... Ayuda con Asus, que ese sí me come. ¿Qué hago? Venga, no me jodas. No. Qué mierda. He hecho flash y en vez de hacer W y eso, he hecho primero QW para... Al quitarme... Para después del stun tener otra en la Q. Igual. Pero, ah. El timing lo ha hecho bien. Lo único que tenía un bardo y tenía el heal. Qué mierda. Viva el límite, no botas. Hombre, es que a la mierda que quiere botas. No tiene piernas, tío. Piénsalo, tío. Antes de hablar, piensa, ¿vale? ¿Qué, Drago? Vale, Dark. Vemo a mí. Va, que hemos juntos en este arbusto, mami. No es lo que tú piensas. Oh, my God. A ver, que me vi yo. ¿Qué es? Hostia, un ángel estaría de puta madre, tío. Pero es que tampoco hace nada, así que... Nada, vamos a ir full daño. Vamos de puta madre, así que mira, vamos a ir full daño. Eso está clarísimo. ¿Vas a meter una Samantha, hostia? ¿Qué van los hacks? Eh, Drake, chicos. Tengo ulti, eh. Sí. Tengo culpa de Ga-Go. No, es culpa. Eso es culpa del support. Yo ahí lo dejo. ¿Qué dices? Ya empezamos, Ga-Go. Oye, que ha sido él el de NoWards, eh. Ya sabes por qué lo dicen. Y por eso que volví a los Dilectos. Sabemos que cualquier crítica siempre va al jungla. Es que no tiene discusión. Esa es verdad, esa es verdad. Ahí la has dado. Ahí la has dado, tío. Ahí la has dado. Hola, Rumble. ¿Qué haces aquí? Siempre, siempre es culpa del tercer jungla. Que nos matan a todos. Uy, mira, ¿cómo pasan? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La estuñeo antes de morir. Vale, no. Eh. Coño, qué buena. Buenísima, chicos. Muy buena. Lanza. Joder, yo que le quería ir a matar con la lanza. Mira, Renzo. Bueno, esas curas que me habéis echado, chicos. Pues nada, un bot, ¿no? Yo ya me he visto, amor, de hecho. Bueno, al menos antes de morir, estoy unido aquí a Chaya. Yo la regalo. Pero mira, al final, mira. Sale bien. Joder, 7-1-7. Vamos de puta madre, eh. Si no es más asco que Isma. Ese es imposible, tío. Pi-piri-pi-pi-piri-piri-piri. Joder, que me quedé. Yo que quería mi red, tío. Me hacía ilusión. Sí, vamos a romper eso. Que esto está en bot, hay que aprovechar. Tito. 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 Bueno, ¿cómo me quita mi farm aquí, Fizz? Maldito jungla. Nada, vete, vete. Ah, bueno, esta es esta. No, no, quédate, quédate. Estos están ahí en bot. Haciendo sus vainas. Eh, eh, eh. No te cultes. Bueno, bueno. Vale, bueno, chicos. Vamos, por favor. Un poco. y se habla y me le meto hasta la gasa con el de su has intentado venir Nasus a por mi con una fuerza y yo no me he dado cuenta top no, te lo quito pero antes de que te haga la ult y esas mierdas te iba a hacer el combo pero vamos vale, aquí hay torre ¿qué iba a pasar yo por ahí caminando? osea, vamos a mid yo creo que... o también, o vaquear o... no, mid mid mid, hacedme caso yo voy a dar el blue vale, tú sepárate del equipo, di que sí o espérate que han pillado a otro venid, venid, venid venid si queréis, vamos, si no, no ole a mi no me dio a nadie le dio nooo mierda joder no que mierda que mierda no quiero morir ay uy 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 casi no 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 No, a ti se escapa ahora, Saúl. No, pero Nasus, déjame vaquear, por favor. Eres un niño malo, tío. Luego te busco amigo, no te preocupes. Hay que romper el inhibidor de top, eh. Yo ahí lo dejo. Hay que robar el blue a Paul. Yo ahí lo dejo también. Ya lo tengo. Entonces hay que matarlo. ¿A Paul le dices? Porque si dices a Paul, yo me animo. Joder macho, toma anda. Qué asco das, cabrón. De nada, eh, esas cosas. ¡Vamos, vamos! Está muerto. Le robamos al pollito. Pilla al primero, eh. Va, esto ni la barda. ¡Oyy! Mira el pajadito. Se queda dando la vuelta. Me encanta eso. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamooos! Oh, hostia, estoy muerto. ¡Corre! No, 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 no. ¡Hostia! ¡Uy! ¡Pero hace ruido! ¡Es el flash de Nasus! Muere y hace flash, así como... ¡Uy! Anda que también haces. Ya está abajo. Oye, no te lo he dicho. Gracias por el KS, eh. Me ha echado puesta sin querer. No, ya, lo sabía, lo sabía. Eh, pues me podría haber salvado y no sé por Nasus, eh. La mierda esa del suelo. Me quitó los últimos tres de vida. El karma, dice, por favor. El karma. En serio, el karma. Vale, me voy, me voy, me voy. Eh, tengo ulti, eh, chicos. Tengo ulti, tengo ulti. Puedo ir en cero coma, eh. Un momento, aún no llega, aún no llega, aún no llega. Aún no llega, aún no llega, aún no llega. Aún no llega, aún no llega, aún no llega. Ya llega. Puedo ir, eh. Chicos, chicos, chicos. Os lo tiro ahí y rompo todo, va. Espérate, espérate, voy a hacer aquí un backdoor. Me hace muy gracia, cómo me ha andado... Coño, qué haces esto aquí, chicos. Me encontró a alguien por aquí. Me da miedo. Rubén. A ver que estaba aquí Ramble. Todo calculado, chica. Y le da eso a Ramble en vez de a mí. Las bolitas esas azules muy mal. ¡Es que te has puesto por medio! Claro, está más gordo, Ramble. en ese lugar porque nada no tenemos que estar más gordo vas a tirar todos chicos el inib, coño, está aquí este vas a tirarlo chicos no, 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 espérate que se está dando de hostia Viagra estamos yendo todos Viagra miradla que voy, Viagra vale, gracias Gragas, gracias por te ha salvado y me la suda que no haya vamos chicos, tiro ulti no se echéis atrás, que asco, mira como se van será cabrón me cago en la puta quiero mi kill me muero ola sí hay que tanque Ramble joder, están los tres inhibits tengo la W y saca maestría 7, encima maestría 7 Pringao Eeeh No Pardeata Bueno, lo hemos hecho muy bien Así que ya sabéis chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadmele que dejéis comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente